tan que han hecho y que no han hecho un mes a su canal en su espacio su canal nuestro canal el canal de todos hoy estamos conmemorando un juego se llama fif que muy pronto en el canal lo voy a subir se llama fif vamos a ver si por él lo tengo ya lugar de no sé todo caso estamos aquí en lo medieval de alguna serie de televisión que llamaba no vi judo bueno estamos así como con la hora medieval así también me pongo la capucha porque estaba despelucado y no me quería ponerme a peinar a echar mesera para el vídeo y ponerme gorra hoy entonces vamos a leer con esta capucha si vamos a empezar con el capítulo bueno les presento a un muñeco en el men for christmas acá también está otra vez la tigrecilla vamos a poner por acá y está sol y también lo podemos poner aquí poco a poco vamos a mostrarle más muñecos aquí también tengo una usb de superman y bueno que les iba a decir vuelvo a renombrar en su canal en su espacio su canal nuestro canal de todos vuelvo a decir que por favor mi canal protege en la pública republicana soy de ultra derecha o de derecha y pues bueno empecemos ya con el libro pandemonium empezamos aquí con el pandemonium vamos a empezar a leer al fondo hay unas tormentas específicas cierto culpabilidad capítulo 29 de pandemonium que más les voy a contar no pues antes de iniciar con la historia les voy a contar que al final voy a hacer un pequeño recuento de un artículo que me encontré y también de contarles que me empezó a dar tengo dolor de cabeza hoy porque ayer empecé a jugar monkey island y hoy también y tratando de terminar lo repito es no lo va a tratar de terminar rápido yo ahorre los archivos que grabe y mañana en estos días vuelvo a empezar pero voy a empezar de archivos pequeños porque no cuando trata de terminar un juego muy rápido le da dolor de cabeza cierto bueno qué horas son son las 11 y 16 septiembre 7 lunes yo creo que terminamos de leer este capítulo lo editamos o no lo editamos lo editamos mañana no se nos acostamos a dormir bueno capítulo 29 culpabilidad lori vivía en king's cross en el último piso de una ruinosa casa eduardiana con una maceta de geranios cubiertos de hoy en cada ventana miró por encima de una de ellas con expresión sonolienta y entonces me vi en la calle era la noche el domingo en la madrugada de lunes no sabía la hora exacta pues spanky se había llevado mi reloj loti se llevó un dedo a los labios yo retrocedí y le señalé la puerta principal ella titubeó desconcertada y desapareció y desapareció como con loti se llevó un dedo a los labios usualmente podemos pronunciar lori lori se llevó un dedo a los labios yo retrocedí y le señalé la puerta principal ella titubeó desconcertada y desapareció minutos después tras ponerse a toda prisa un chandal negro apareció en el vestíbulo y me abrió la puerta sabes qué hora es murmuró mi compañera de piso es enfermera y entra a trabajar dentro de un par de horas lo siento lori dije siguiéndola a la cocina necesitaba hablar con alguien la cocina era un caos de platos sucios y latas vacías de comida para gato lori echó un vistazo alrededor encontró un paquete de malvoros sobre una vieja cocina de gas me encendió un cigarrillo y exhaló el humo con cara de satisfacción no sabía que fumaras comenté hay muchas cosas que no sabes de mí que es tan importante para que vengas a la una y media de la mañana nunca has demostrado interés cuando trabajábamos juntos no sabía por dónde empezar o cómo explicarle algo qué le sucedía a mi mente si le contaba sólo una parte de la historia tendría que mentir sobre el resto y entonces no serviría de nada que me abriese a ella sin embargo lori tenía algo que me inspiraba confianza una lucidez que quizá me ayudaría a ordenar mis pensamientos preparo dos tazas de café instantáneo y nos sentamos en un par de taburetes ante la mesa de formica bebiendo el café en silencio no podría ayudarte si no me dices qué pasa dijo mientras se ataba el cordón de los pantalones del chandal mira pues se supone que el chandal es una prenda ni tan transparente ni tan oscura como con boleros y algo de lencería titube si le decía lo que sabía pondría en peligro a otra persona inocente pero no éramos amigos íntimos y spanky no tenía motivos para hacerle daño tenía que correr el riesgo no me creerás deja que eso lo decía yo así que se lo conté todo comencé por la noche en que había conocido a spanky le hablé de su papel en la lesión de darrell y en la muerte de Paul y de su padre le expliqué cuál era el pago que me exigía y le aseguré que no estaba dispuesto a proporcionarle otro vehículo humano le conté que spanky había visitado a Sarah y a Laura incluso hablé de Joey cuando terminé el ori desvió la vista y encendió otro cigarrillo permanecí callado esperando una respuesta veo que no tienes ninguna prueba dijo en voz baja ¿qué quieres decir? pregunte levantando la voz ¿crees que te estoy gastando una broma? o sea que dijo ¿qué quieres decir? pregunte levantando la voz ¿qué crees que te estoy gastando una broma? espérenme, me rasco el brazo si apartó el pelo del rostro me miró a los ojos escucha Martin casi no me has dirigido la palabra en más de dos años y luego pareces como que he ido al cielo y me cuentas la descabellada historia de que estás embrujado o algo por el estilo ¿cómo diablos quieres que reacciones? eh, ¿cómo diablos quieres que reaccione? lo siento me disculpe no quería gritarte estoy muy nervioso bueno si lo que dices es verdad me he quedado sin empleo por culpa tuya todavía no sabes si te has ahí salen unos puntos suspensivos vamos Sims me dijo que quería hablar uno por uno con todos los miembros del personal por la mañana y dudo que sea para ofrecernos un aumento de sueldo agitó la mano para quitarme el humo de la cara no sé por qué has venido a verme aquí no sé por qué has venido a verme a mí yo no creo en fantasmas ni en espíritus ni siquiera creo en Dios muy bien solo me fío de mis sentidos y de la naturaleza humana ya sé que existe el bien y el mal en las personas y ese es el problema no tienes pruebas de lo que dices Martin solo tú puedes ver esa criatura nadie más dices que adoptó tu forma para asesinar a Paul puede que en este momento yo esté sentado aquí en mi cocina con Charles Manson ¿cómo sé que no has sido tú? supongo que estás mentalmente trastornado y no lo sabes ¿has pensado en eso? si he pensado que tengo los ojos rojos que no he dormido bien en dos días y que este libro es muy bueno es mentiras ¿cómo sé que no has sido tú? supongo que estás mentalmente trastornado y no lo sabes ¿has pensado en eso? quise responder pero ella se me adelantó muy bien estas son las posibilidades me enseñó tres dedos primera estás poseído de verdad por un ente sobrenatural malino me costaría mucho creerme eso segunda tú mismo has hecho todas esas cosas horribles lo cual por lo que sé de ti parece poco probable tercera se ha producido una serie de tragedias y tú has decidido culparte por ellas esa me parece la explicación más razonable tu vida se ha descarriado y has inventado a este ser para atormentarme no, para atormentarte con una especie de complejo de culpa pero él destrozó mi piso ¿cómo sabes que no lo has hecho tú mismo? su insistencia en mirarme a los ojos comenzaba a exasperarme ¿cómo sabes que no estás desequilibrado? mira de vez en cuando yo me deprimo me como un ¿me como? y me como un tazón tras otro de copos de trigo a medianoche yo también yo hago lo mismo a veces pero no tres tazones no, acá dice y me como un tazón bueno ahí dice uno tras otro ah, uno tras otro pero yo también a veces me sirvo cereal y esas de noche me levanto como a las dos bueno mira de vez en cuando yo me deprimo y me como un tazón tras otro de copos de trigo a medianoche y no tengo idea de por qué lo hago ¿cómo lo sabes tú? yo sabía que Spanky existía pero Lori tenía razón era incapaz de demostrarlo espera él alquiló el apartamento por mí el empleado de la inmobiliaria tiene que haberlo visto vamos Martin no te das cuenta a cualquiera que le pregunte si ha visto a ese tal Spanky día que te vio a ti pero él hizo cosas repuse incluyó en la gente es probable que lo hicieras tú mismo entonces ¿por qué estás tan segura de que no he matado también a algunas personas? Loti sacudió la cabeza y se levantó de la mesa para rellenar las tazas de café hablándome por encima del hombro ¿quieres decir que abusaste de tu propia hermana? vamos Martin tú no eres de esos tienes mucha imaginación y siempre estás haciendo dibujitos en los formularios de pedidos pero no eres uno de esos obsesos sexuales te he estado observando durante dos años ¿qué quieres decir? yo siempre había pensado que Lori había conseguido el empleo gracias a su relación con Max y nunca me había fijado mucho en ella la consideraba un bicho raro porque siempre parecía estar a mi lado sin hablar ahora que sabía que los rumores sobre ella eran falsos me sentía avergonzado o sea me parece ser que que ella está enamorada de Martin me está echando como los perros por ahí por los lados pero esperen su segundo iba la consideraba un bicho raro porque siempre parecía estar a mi lado sin hablar ahora que sabía que los rumores sobre ella eran falsos me sentía avergonzado olvídalo se volvió hacia un lado acercando los pies descalzos hacia el fuego bueno ¿qué piensas de mi teoría? supongo que es posible que tenga razón admití puso otra taza de café ante mí y se sentó de nuevo reprimiendo un bostezo el aire de la noche enfriaba la cocina ¿tú crees que me he imaginado todo esto? ¿por qué me siento culpable por algo? todo esto porque me siento culpable por algo es posible me has dicho que la muerte de tu hermano te afectó mucho puede que Spanky sea simplemente tu hermano con otra apariencia dices que es mayor más refinado más listo que tú igual que Joey pero Joey está muerto dijo Lori tú confiabas en él y él murió supongo que lo has hecho regresar personificado en Spanky una vez más confías en él y una vez más él te defrauda está todo aquí Martin me tocó la frente es una prueba que te impones a ti mismo un personaje que has creado para explicar una serie de hechos desafortunados mañana te sentirás mejor esperí verás lo que decía Lottie parecía perfectamente lógico si era verdad Spanky no existía bueno ¿puedo pasar la noche aquí? pregunté estoy seguro de que tienes razón pero no quiero volver a mi piso y poner a prueba ¿cómo? estoy seguro de que tienes razón pero no quiero volver a mi piso y poner a prueba tu teoría esta noche no te causaré problemas no estoy intentando ligar contigo ni nada por el estilo me filmó me fulminó con otra mirada láser mientras aplastaba la colilla del cigarrillo no seguro que no puedo dormir en el suelo aquí no hay esperien eso no seguro que no puedo dormir en el suelo aquí no hay calefacción te morirás de frío y hay mierda de gato yo no digo esa palabra pero acá dice en este libro dicen muchas groserías dicen bastantes groserías pero bueno aquí no hay calefacción te morirás de frío y hay mierda de gato por todas partes puedes dormir conmigo siempre y cuando no te quites los pantalones ni intentes que eso es lo que quería de ella eso es lo que quería de ella pero dormimos como niños vestidos y acurrucados uno junto al otro mientras las barras de la estuma de gas bañaban la habitación en un resplandor crepuscular por primera vez desde que había comenzado mi calvario me suminó un sueño profundo y sereno ojalá yo pudiera dormir así pero entonces después de un denso y cálido vacío un sentimiento incómodo comenzó a apoderarse de mí permanecí tendido en la cama incapaz de levantar un dedo incapaz de mover un solo músculo estaba cubierto por una fina membrana que me sellaba la boca los ojos las fosas nasales las hojerejas y me impedía moverme en mi interior había algo que se movía noté un hormigueo cuando se enfureció y oí los gritos y chillidos amortiguados que prefería mientras saqueaba mis sentidos como si oyera un vecino pendenciero en plena noche él estaba dentro de mí robándome lo que necesitaba preparándose para destruir los últimos vestigios de mi voluntad y sentí que mis pensamientos agónicos se escurrían en la oscuridad como brillantes gotas de agua desperté sobresaltado vaya una escena muy bonita dejó una voz sarcástica y familiar bonita el estilo cursi y grotesco de las tarjetas de felicitación me incorporé y escruté la oscuridad mientras mi pulso se aceleraba la chica tiene una colección de tortugas de cerámica en el cuarto de baño martín creí que había superado la etapa de las dependientes solo distinguía el control medio brillante de spank imbécil está tratando de psicoanalizarte para negar mi existencia no es muy halagador que te digan que solo existes en el interior de la mente de otro naturalmente se equivoca de medio a medio está loca por ti desde hace mucho tiempo que está loca por ti desde hace mucho tiempo y tú ni siquiera habías reparado en su existencia si no eres capaz de reconocer a una puta enamorada otra vez con esas groserías y a mi me toca decirlas porque este es un libro y no puedo bueno que si no eres capaz de reconocer a una bitch enamorada que te hace pensar que posees la profundidad necesaria para implicar a tu hermano en un complejo proceso de transferencia como que te hace pensar que posees la profundidad necesaria para implicar a tu hermana en un complejo proceso de transferencia ve ti al infierno cabrón el mal genio no te ayuda a enriquecer tu vocabulario de todos modos acabo de regresar de allí y me pareció muy aburrido creo que tenemos que darle una lección a esta pequeña perra en celo por ser tan presuntuosa no estás de acuerdo martin que pasa noticia había despertado y se incorporaba junto a mi está en la habitación con nosotros en este momento explique lori se puso alerta tienes que decirte a ti mismo que no existe martin haz lo que te dice la señorita spanky comenzó a brillar iluminando toda la habitación convéncete de que no existo oigamos como lo dices spanky no existe puedo verlo loti señale la figura señale la figura radiante spanky estaba desnudo envuelto en una red de corredas de cuero despidiendo fuego por cada poro de su cuerpo ahí no hay nadie martin si que hay alguien lori encendió la lámpara de la mesilla de noche spanky rodeó la cama y se detuvo a su lado la chica no es gran cosa verdad aunque tiene unos ojos bonitos quizás me quede con ellos que te parece si la descuartizamos echamos un vistazo a ese músculo rojo y vemos que lo hace palpitar eh dio una palmada sobre los bolsillos de su chaqueta no he traído navaja que otra herramienta podemos usar vamos no estaría mal redecorar este sitio cubramos las paredes de sangre busquemos un efecto al estilo de jackson polo jackson polo pero con más talento aléjate de ella grite arrojándome hacia el que se retiró con agilidad de la cama martin gritó loti martin gritó loti echándose hacia atrás qué te pasa estaba vuelta hacia mí estaba vuelta hacia mí con los ojos desorbitados tratando de ver lo que yo veía con absoluta claridad spanky la mirada a los ojos con sus deslumbrantes rasgos a escasos centímetros de distancia podríamos atarla y someterla a humillantes vejaciones sexuales usar todos los utensilios de cocina enseñarle que no debe interferir y follar y follar de repente el demonio extendió la mano y le atenazó el cuello arrastrando a lori y levantándola de la cama ella abrió la boca para gritar pero spanky la sujetaba con demasiada fuerza le tiré el brazo pero estaba rígido inamovible como una viga de acero spanky me miraba y sonreía mostrándome los inmaculados dientes blancos sin prestar la menor atención a la chica que estranculaba con una mano no había un solo pelo fuera de lugar en su cabellera peinada con brillantina sus ojos felinos emitían un destello esmeralda el color de la emoción pero si yo no voy a hacerle nada martín sería demasiado sencillo lo harás tú con una fuerza bruta que nunca habrías imaginado tener intentó agarrarme del pelo con la mano libre pero falló porque me agaché podrías matarla mordiscos murmuró morder y morder hasta abrir una senda sanguinolenta en su carne y luego astillarle los huesos con los dientes pero ahora me hallaba detrás de él y esta vez cuando lancé los puños hacia adelante toqué su cuerpo hundiendo las manos en una materia viscosa semisolida un doloroso hormigueo me envolvió el torso mientras lo atravesaba para llegar a Lori traté de obligarlo a soltarle el cuello pero mis dedos atravesaron los de él no me atreví a tirar del cuerpo de la chica porque temí que se asfixiara luego cuando Spanky intentó cerrar la boca con la mano libre Lori mordió con fuerza incapaz de sujetarla por el que luego cuando Spanky intentó cerrar la boca con la mano libre Lori mordió con fuerza incapaz de sujetarla por el holgado chandal la soltó y ambos caímos hacia atrás volcando la jarra de agua que estaba sobre la mesilla de noche y que se hizo añicos contra la zufa produciendo un chisporoteo ¿qué demonios pasa aquí? en la puerta había una joven regordeta vestida con una arrugada camisa nike era evidente que habíamos despertado a la otra inquilina Lori respiraba agitadamente y se sujetaba al cuello pugnando por recuperar el aliento todo va bien Susan consiguió decir no pasa nada vuelve a la cama hecho un vistazo a la habitación y supe que Spanky había desaparecido ya pues ¿estás segura? sí todo va bien Susan me dirigió una mirada venenosa antes de cerrar la puerta a su espalda Lori se apartó de mí y se sentó en el borde de la cama friccionándose el cuello friccionándose el cuello tienes que irte dijo por fin yo no puedo hacer nada tienes que buscar ayuda profesional Martin ha estado en esta habitación insistí acaba de marcharse debes de haber sentido sus manos en tu cuello seguro que has notado que no era yo no Martin repuso ella solo he sentido tus manos te he visto a ti te he oído a ti hablaba solo se volvió pero no se atrevió a mirarme a los ojos puede que yo estuviera equivocada tal vez seas capaz de cometer actos violentos no fui yo quien te atacó Lori fue él ¿no lo es? traté de detenerlo pero no pude él quiere que pienses que decido yo pues lo está haciendo muy bien dijo ella tosiendo enséñame las manos tendí las manos y ella las examinó luego levantó el dedo índice de mi mano derecha y me lo enseñó aquí es donde te mordí dijo señalando una media luna de marcas de dientes que comenzaba a oscurecerse ¿cómo es posible que tú lo atravieses con tu cuerpo pero que yo haya conseguido tocarlo? algo le llamó la atención ¿qué es eso? preguntó me miré el brazo izquierdo en la muñeca sobre la vena principal de la articulación había unos cuantos puntos de color negro azulado con pinchazos amogratados hacía tiempo que yo sentía una molestia y el demonio me hacía de ese punto cuando aumentaba mi seguridad con sustancias químicas ¿te has estado inyectándote? nada contesté mirando las marcas nauseabundas lo hace Spanky para ayudarme se ve mejor que te vayas de inmediato Martin espera espera por favor dame un segundo ¿qué es lo primero que has visto al despertar? Lori reflexionó por unos instantes estaba haciendo un enorme esfuerzo para concederme el beneficio de la duda una luz intensa respondió por fin pero en la habitación no había luz era él Lori pareció confundida miró la lámpara de la mesilla de noche y luego otra vez a mí quizás el olor continuó hacia allí ¿a qué hueles Lori? ¿a qué hueles? Lori olfateó el aire a especias es su aroma lo deja donde quiera que va busqué con la vista el sitio donde había estado Spanky fíjate en la cama el extremo de la sabana superior estaba desgarrado podría haber podría haberlo hecho tú le enseñé mis uñas mordidas con esto piensa puntos suspensivos él estaba aquí mientras dormías insultándote te despertó esperé un momento dijo con indicación quien me llamó perra en celo aleluya un tanto a mi favor fue él exclamé me pareció que no era tu voz ahora me crees Lori se pasó una mano por el rostro intentando aclarar sus ideas sí no no estoy segura sin embargo la verdad es que he oído algo como si hubiera otra persona en la habitación comenzaba a alegrarme por el avance cuando comprendí que si ella empezaba a creer en Spanky su vida correría un riesgo mucho mayor el demonio me tenía entre la espada y la pared sabía que me arrebataría cualquier aliado que consiguiera tengo que irme dije de repente no hice caso de sus protestas y me marché cerré silenciosamente la puerta abajo y caminé bajo la lluvia que empezaba a caer me volví hacia la ventana del dormitorio del Lori pero esa vez no estaba allí pero esta vez no estaba allí Spanky la había confundido y asustado bueno nos había asustado a ambos otra vez estaba solo y sería más seguro para todo el mundo que permaneciese así mientras andaba me levanté la manga y volví a examinarme el brazo las marcas seguían allí pero cuál era el espejismo el contacto familiar que no me había parecido una inyección o las propias marcas no podía estar seguro ni siquiera analizar el problema la lógica comenzaba a ceder el paso al pánico ya era el lunes dos días después Spanky tendría que desalojar el cuerpo el cuerpo de William Vermont y tomar posesión del mío si quería sobrevivir en la tierra y yo todavía no sabía cómo defenderme bueno hemos terminado el capítulo 29 culpabilidad capítulo 29 culpabilidad de su libro Pandemonium de Christophère Fowler luego sigue el próximo capítulo se llama guerra capítulo 30 guerra vamos a la página 288 bueno les cuento una cosa está bien bien interesante cierto que les cuento les voy a contar algo que me está pasando en el oído izquierdo llevo desde hace cuatro o tres meses un problemilla ahí que hace unos meses me entró agua y durante un mes no oía muy bien luego dejé luego me recuperé de ahí me eché glicerina carbonic carbonatada y salió una bola de ser así me está pasando que a veces se me tapa el oído acá por la situación del peruano eso pasa eso sucede pasa y acontece pero ahorita me está volviendo un poco por lo que ayer me volví me volví a entrar el agua en el oído y bueno estoy a veces estoy acostado y pum me acuesto a veces al lado izquierdo y como que se me cierra el oído y me toca hacer así para que se destape un poco entonces duermo al lado derecho y me dijeron que tenía que esperar más, más, más tiempo para que me volviera el oído a la normalidad es culpa mía por dejar agua allí por no sacudirlo así bueno es un tema es un tema de más si quieren comentar para saber más sobre el tema bueno cambiando el tema este libro acá nuevamente la portada Pandemonium de Christopher Fowler que les iba a decir que no les iba a decir estábamos como les dije si les había dicho bueno yo les estaba jugando Monkey Island lo compré para jugarlo en la Xbox One es un juego el juego de la Xbox 360 también se jugaba en PC o en PC o en computador hace muchos años Monkey Island 1 yo jugué un poquito Monkey Island 2 nunca lo jugué hasta ahora lo estoy jugando en la Xbox One el juego es Xbox 360 para jugarlo en la Xbox One costó 4 mil pesos por online y voy de una parte que ya salí de la primera isla pero tratándolo de terminar tan rápido me empezó a dar dolor de cabeza y grabé unas partes por el gato por la tarjeta pero los voy a borrar ya los borré todos y voy a volver a empezar a grabarlos de pequeños videos continuos y ordenados que más otro juego que que tengo que no he vuelto a subir es Kingdom Come y estoy tratando de ver lo que les había contado no sé si les conté que quiero comprar el de Walking Dead con Michonne la segunda temporada con Clementine y volver a empezar todos los Walking Dead como sea con cadenados también voy a ver si hacemos una entrevista con una amiga que llama Johanna no sé si la vamos a hacer digamos este sábado lunes este sábado que viene si vamos a ver que más les comentaré no pues aquí volviendo a retomar la situación de las de las condiciones de YouTube que tiene más condiciones que un tutel porque ahora dice que los cuadros o que las imágenes que no tiene son repetitivas o sea los cuadros que no pueden suscribirse de comentar de activar la campanita cosas así pues yo las pongo para colaborar para para patrocinar mi canal y todas esas cosas bueno yo de por sí como les había dicho también quitélo de todos los videos que tengan Claim Right y bueno esperemos que YouTube se dé se dé cuenta que yo genero contenido que leo que es un un canal como se dice Family o Friendly o algo así Family Stuff que lo puede ver cualquier persona hay cositas que si también toca que se las explique una persona algunos videos si tienen que estar con alguien que les explique los temas y cosas de esas pero en general mis videos los puede ver cualquier persona no tienen ninguna que amenaza de algo malo después de que yo creo que ya una persona desde los determinada desde los 10 11 años ya sabe que es bueno y que está mal y ya cada quien pues sabe o decide por si en algunas cosas pero bueno es bueno ver los videos en presencia de un adulto mayor o de un padre de familia o de un adulto mayor bueno una persona responsable empezando a ver entre comillas que responsabilidad cierto bueno las lecturas de pandemonio también se han vuelto al principio digo algunos temas al final otros que les iba a comentar espero que compartan a otra cosa que voy a decir el video de David parceriza que yo tengo hablando sobre el parcerizo rival 35 ese lo hice en honor a él en honor y tributo a su carrera no me estoy copiando de sus investigaciones nada de eso si analizan bien el video estoy hablando de lo que yo pienso investigado y hablando de lo que él investigó no entiendo porque la gente dice que comentarios extraños y además hay un comentario que dice que habla en español pues David parceriza habla en español y yo también hablo en español entonces no sé a quién se refieren cierto bueno no siendo más ni siendo menos me despido de ustedes no sin antes decirles no califiquen por correo no califiquen por número no compitan con los demás compitan consigo mismos sean agradecidos con la genética de sus padres no al bullying y bueno nos hablamos espero la pasen bien la pasen genial aprovechen los hobbies recuerden que más que todos estos videos los hago es por hobby porque me distrae porque me gusta guiar y si ayudar a la gente independientemente que me gane un dinero o sea un trabajo o alguna cosa buena nos vemos nos hablamos suscríbanse y ponen like compartan el video 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 el video